La aurora de bianco vestida 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 Visto que volentía cantar Metía que tú, la voz de Bianca Es que un ilusión al bocantador Ove no seré en la noche blanca Ove tu sello, nació el amor Metía que tú, la voz de Bianca Es que un ilusión al bocantador Ove no seré en la noche blanca Ove tu sello, nació el amor Con un solo frenito a carro Intorno el criador llamar Y tú no te despegue del vado Visto que volentía cantar Ove no seré en la noche blanca Ove tu sello, nació el amor Metía que tú, la voz de Bianca Es que un ilusión al bocantador Ove no seré en la noche blanca Ove tu sello, nació el amor Ove no seré en la noche blanca Ove no seré en la noche blanca Ove no seré en la noche blanca